Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación a todas las organizaciones que están convocando estos diálogos descoloniales y sobre todo saludar a todos y todas las y todos los que están conectados el día de hoy desde distintas partes del mundo, especialmente América Latina y el Caribe. Hablar en este contexto, en este momento de nueva normalidad nos lleva a repensarnos el desmontaje de los paradigmas que hasta el momento han prevalecido desde la lógica del mundo moderno, colonial, capitalista, racista, patriarcal. Estamos en un contexto que nos llama a la reflexión profunda, un contexto sumamente complejo. Han tornado a llamarlo crisis sanitaria. Yo prefiero hablar de crisis civilizatoria y no solamente yo, no solamente desde lo individual, sino que desde distintas voces, colectivas, organizaciones. Bueno, hemos recogido este contexto bajo el precepto de que no estamos pasando por una simple crisis sanitaria. No es solamente el coronavirus o lo que él ha traído consigo, lo que este virus tan mortífero ha traído consigo, sino que es un conjunto de elementos sistemáticos, estructurales que se conjugan hasta llevarnos, bueno, a la hecatombe del sistema mundo colonial, patriarcal. Y bueno, podríamos seguir por allí, homófobos, racistas. Por cierto, quisiera aprovechar para mandar un saludo a toda la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, especialmente de Minneapolis, que hoy da una dura batalla en las calles, producto de la indignación, de la rabia que genera el estado de apartheid que ha llevado como línea de gobierno, Washington y sus personeros, para ellos todo mi amor, toda mi fuerza, y bueno, sigamos resistiendo, que vamos por buen camino. Precisamente en este momento en el que de manera conjunta los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe nos llaman a la nueva normalidad, un oximorón o un eufemismo con el cual tratan principalmente de encubrir los estragos económicos que va a generar el aislamiento, la cuarentena y toda esta situación sobrevenida a partir del coronavirus o a partir de la propagación del coronavirus, nos llaman en este momento a la nueva normalidad. Es momento entonces de pensarnos, ¿cuál es esa nueva normalidad? ¿Cuáles son esas situaciones anómalas, inusuales que se van a instaurar a partir de ahora? Analicemos varios contextos. En este sistema mundo colonial, patriarcal, racista, se ha instaurado la economía del extractivismo por encima de la economía del cuidado y de la vida. Principalmente en nuestros países en vías de desarrollo, nuestros países americanos, latinoamericanos y caribeños, bueno, han sido vistos por esta lógica jerárquica de la hegemonía del poder como patio trasero, como un espacio para el lucro y la devastación a costa de la vida. Eso por un lado, ¿no? Nos han visto como simplemente un medio para enriquecerse, para extraer los bienes minerales que le van a garantizar acumulación de bienes, les garantiza sus ganancias, obtener plusvalía del trabajo prácticamente de la mano de obra barata de nuestros países, a costa del desplazamiento de nuestros pueblos originarios, de la explotación de nuestras tierras de una manera barbárica. Al paralelo, estos sistemas que no funcionan por separado, el sistema capitalista, racista y patriarcal, son sistemas que funcionan, no podemos verlos aislados, son sistemas que funcionan entrelazados, conjugados, se encadena para hacer un conjunto, para conjugar, mejor dicho, imbricaciones de discriminación. Asimismo, como la naturaleza es vista como un medio para la explotación y la dominación, los cuerpos de las mujeres son vistos de la misma manera por el sistema patriarcal y el sistema capitalista que se apropia de la fuerza de trabajo no remunerada de las mujeres para garantizar precisamente que la mano obrera vaya cada día a la fábrica a ser explotada y a generar ganancias para ese capital. En estos días de cuarentena, ya estamos hablando de más de dos meses que hemos estado en cuarentena a nivel mundial, yo inclusive me atrevería a hablar de un toque de queda mundial, han sido distintas las formas en las que los gobiernos de los distintos países han gestionado la pandemia y en su mayoría se han caracterizado por un incremento del autoritarismo, un incremento de las medidas de control a través del seguimiento individual a cada persona, incluso hay países en los cuales se han instalado cámaras para hacer un chequeo de la temperatura, el sondeo de la big data se ha incrementado en distintos espacios, lo cual ha representado, bueno, mayor control poblacional, mayor autoritarismo sobre los pueblos y que además muchas de las luchas que se estaban gestando meses atrás a nivel mundial, sobre todo en América Latina y el Caribe, veamos el caso de Chile por ejemplo donde se explota toda una rebelión popular con la cuarentena y supuestamente por nuestro bien tuvimos que aislarnos cada uno, resolver desde su individualidad, desde su contexto particular en sus casas. En este contexto en el cual las escuelas se han visto paradas, ¿no? El trabajo en el espacio público también ahora se llevó al espacio privado, ha recargado una serie de tareas al espacio privado y teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad machista, principalmente en donde las mujeres somos quienes llevamos la carga más pesada, aun y cuando gracias a la lucha de los movimientos feministas a nivel mundial, nosotras hemos logrado incursionar en el espacio público, eso no ha significado que las mujeres nos hayamos desligado de las tareas en los espacios privados, es decir, del cuidado del hogar, de la crianza de los hijos e hijas, de la atención a las personas dependientes y en este contexto en el cual nos encontramos no solamente ahora se nos suma el hecho de que, bueno, tenemos que realizar las tareas, el trabajo productivo que hacíamos en la calle lo tenemos que realizar ahora dentro de la casa que eso ya significa un impacto a nivel psicológico, emocional y económico, ¿no? El que, bueno, ahora estamos en casa y que se supone que es el lugar donde uno, una está para descansar, bueno, ahora en este espacio tenemos que estar desde la inmediatez contestando correos, realizando actividades que son del ámbito laboral. Muchas compañeras han sentido que su trabajo incluso cotidiano tradicional a través del teletrabajo, como se ha denominado, es mucho mayor, se ha incrementado en jornadas y en lo extensivo de este. No solamente las mujeres tenemos ahora que llevar a cabo el trabajo que hacíamos en la calle productivo en la casa, sino que además, bueno, se nos ha recargado de una serie de tareas del ámbito doméstico, desde el punto de vista de que, bueno, ahora las mujeres somos las encargadas en casa de lo que hacía la escuela en el espacio público, que además las personas dependientes, que son una de las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia, ameritan mucho más cuidado, mucho más resguardo y por supuesto, allí las mujeres estamos en la primera línea de batalla, que además en los espacios de salud, producto de la misma división sexual del trabajo, son mayoría las mujeres enfermeras, las mujeres médicas, las mujeres sanitarias, que han estado en mayor contacto y mucho más expuestas a la enfermedad y que inclusive muchas han culminado contagiadas, producto de esta exposición. Toda esta sobrecarga, toda esta sobreexplotación la ha generado la pandemia. No quiere decir que no estaba allí antes de la pandemia, siempre ha estado allí. Las mujeres nunca nos hemos desligado de las tareas y las imposiciones de género que el patriarcado nos ha impuesto, pero ahora con la pandemia estas tareas se han incrementado, se han duplicado. Llama la atención que los distintos gobiernos a nivel mundial, y vengo más acá, lo traigo a colación a nuestro contexto, a nuestro territorio. América Latina y el Caribe, son pocos los gobiernos que en esta gestión de la pandemia lo han hecho desde una perspectiva de género. Ha sido prácticamente invisible el hecho de que los cuidados han recaído de manera desproporcional y se han incrementado de manera exponencial en los últimos meses. Argentina es uno de los países que, gracias al Ministerio de Género y Diversidad, pude escuchar, pude conocer de parte de ese equipo que ha gestionado algunas políticas públicas para dar cuidado y atención a las trabajadoras del hogar para atender a las mujeres en este incremento de tareas y sobreexplotación. Pero en el resto de los países, y principalmente hablo desde el territorio en el que me encuentro, que es Venezuela, la gestión de la pandemia ha sido desde una visión universalizante, homogenizante, en donde las diferencias o las afectaciones diferenciadas según género o según características particulares de cada población o de cada sector social han quedado invisibilizadas. Esto trae como consecuencia que esta sobrecarga y esta sobreexplotación, al no ser atendida, repercute en la salud emocional, en la salud mental, en la estabilidad, en la tranquilidad de las mujeres. Además, bueno, que trae consecuencias también para su salud física. Y llama a, o debemos traer a colación que en esta gestión de la pandemia todavía la humanidad, a pesar de que, bueno, si algo nos ha enseñado el contexto actual, es que somos completamente vulnerables, que somos, bueno, susceptibles, que somos frágiles, que somos débiles y que además somos interdependientes. Dependemos los unos de los otros, dependemos las unas de las otras. Y que el cuidado, que la atención de la vida, que el resguardo de la vida es lo fundamental. El capitalismo y la lógica del poder, de la acumulación de bienes, la lógica de la explotación y la dominación, nos ha inoculado con el pensamiento en donde prevalece la economía, lo financiero y la ganancia por encima de la vida. No importa que se acaben los recursos hídricos, no importa que la tierra se contamine o que el aire no pueda ser respirado, lo importante es que la bolsa se mantenga, lo importante es que se mantengan las ganancias de los banqueros, lo importante es que las grandes, los grandes capitales mantengan su fluidez. Eso nos ha inculcado el sistema o la lógica jerárquica de este sistema de explotación y dominación bajo el cual nos regimos la mayoría planetaria. Y esta crisis civilizatoria es producto precisamente de ese sistema que nos han inoculado durante todo este tiempo. En este momento en el cual la humanidad, bueno, ya el virus nos ha demostrado lo vulnerables que somos y que para nada esa lógica del poder, esa lógica de explotación no funciona, no es funcional, realmente no conlleva sino a la muerte de la humanidad o al exterminio de la humanidad. Ahora que nos llaman a la nueva normalidad, es importante que nos preguntemos, bueno, en esta nueva normalidad, ¿qué lugar va a ocupar el cuidado? ¿Qué lugar va a ocupar la vida? ¿Seguirá siendo el cuidado de la vida única responsabilidad u obligación de un sector de la población como lo son las mujeres o los cuerpos feminizados? ¿Seguiremos pensando que es más importante que se mantengan los valores de la bolsa o que no caigan los precios bursátiles a resguardar la vida de la humanidad? Son preguntas que en este momento nos tenemos que hacer en esta dicotomía entre extractivismo y economía de la vida. Creo que ahora más que nunca debemos repensarnos la economía, repensarnos los sistemas económicos y esto nos lleva a fomentar, a impulsar una economía del cuidado, una economía en donde la vida sea lo que prevalezca. Y cuando hablo del cuidado, hablo no solamente del cuidado de las personas, hablo del cuidado de la naturaleza, el cuidado de sí mismo, el cuidado de lo local y el cuidado del planeta. Que ya nos ha demostrado que bueno, si seguimos por el camino por el cual nos llevan las grandes hegemonías que están en el poder, no hay cabida para la vida allí. En el capitalismo, en el patriarcado, en el racismo, no hay cabida para la vida humana. Es el camino hacia la barbarie, hacia el salvajismo y hacia la muerte. Y en este contexto eso se ha puesto ahora más que nunca sobre el tapete. Si vemos la gestión que han hecho los distintos países de la pandemia, donde prevalecen los sistemas neoliberales, ha sido donde se le ha dado mayor importancia a la economía antes que la vida. Sistemas como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, Chile, donde el sistema político es primordialmente neoliberal. Bueno, la gestión de la pandemia ha sido darle prioridad al sistema económico, financiero, capitalista y bueno, sin importar los estragos que la pandemia ha generado en las poblaciones, sobre todo en las más vulnerables. El poco acceso a las pruebas, el poco acceso a la salud, no se tomó, incluso no se le dio importancia a la pandemia pensando que esto era, subestimando, no, no, es una gripecita. Por allí salió Bolsonaro a decir que era una gripeciña, que eso no había por qué tomarlo en cuenta. La misma lógica la aplicó Donald Trump en Estados Unidos, lo mismo ha dicho Piñera en Chile. Y eso contrasta con las políticas de otros países. Por ejemplo, nuestro país Venezuela, en donde desde un primer momento, bueno, se ha tratado de apalear la pandemia dando prioridad a las personas, a la vida antes que lo económico. Sin embargo, aún falta mucho por dilucidar y falta mucho por repensarnos, por cambiar, por reestructurar en este contexto, ¿no? En donde todavía la economía, lo financiero y lo económico sigue siendo lo primordial a costa de la vida de todos. Y sobre todo, donde el cuidado de la vida sigue recayendo en un grupo, cuando debería ser corresponsabilidad de todos y de todas. Teniendo en cuenta que somos interdependientes y que no podemos vivir si no estamos conectados los unos y los otros, si no nos apoyamos, si no nos cuidamos, si no apelamos a la solidaridad de los pueblos. La gestión de la pandemia, incluso en nuestras comunidades americanas, latinoamericanas, ha sido una atención individualizada. O sea, cada quien, desde su particularidad, ha buscado maneras de cómo sobrellevar la situación, cómo sobrevivir a las distintas situaciones que se nos han presentado en el marco de esta pandemia. Y sobre todo, bueno, las mujeres hemos tenido que ver cómo resolvemos el tema de la alimentación, del sustento de la familia, el hacer ahora educación en casa y atender a los niños y niñas, el cuidar a las personas de la tercera edad, cada quien resolviendo de manera aislada en sus distintos espacios. Y si estamos hablando de que estamos atravesando por una crisis global, una crisis civilizatoria, la respuesta a esta crisis no puede ser particular. Tiene que ser una respuesta que vaya desde lo colectivo, que sea gestionada hacia lo global. para que realmente podamos atender la situación como es debido, como amerita, como se requiere. Todavía estamos viendo el pequeño grano antes de la gran playa. Y es por eso que quise hablar en estos diálogos decoloniales sobre esta dicotomía, ¿no? En la cual nos encontramos. Extractivismo o economía del cuidado. Debemos pensar en una economía que coloque al cuidado como el centro del rol social, donde la vida sea lo primordial, donde las actividades humanas, lo que generemos, no sea para el perjuicio de la humanidad, sino para precisamente resguardar la vida y no de algunos pocos, sino de todos en colectivo. Y estas acciones tienen que ser pensadas en conjunto. No desde lo individual, no desde lo particular, no desde el sálvese quien pueda y vemos cómo resolvemos. Tejer. Nos llaman al aislamiento social. Yo prefiero hablar, y no solamente mi persona, sino muchos y muchas compañeros más, a aislamiento físico. Porque no podemos resolver esta crisis civilizatoria aislados. No será una respuesta individual lo que nos salvará como humanidad. Y tengamos en cuenta también que esta no es ni la primera ni la última de las crisis civilizatorias que estaremos atravesando de seguir por este sistema barbárico de extracción, de robo y de saqueo de los recursos. Creo que hoy, más que nunca, tenemos una oportunidad, ya que, bueno, al parecer, el mundo tal cual lo conocíamos, ya no será así. Se habla de que se ha detenido la economía, lo cual no es cierto, porque, bueno, se detuvo la economía en algunos factores, pero si hablamos de la economía, del cuidado, donde las mujeres juegan un papel fundamental, aportando su trabajo, su fuerza de trabajo, que además no es remunerada ni considerada por el sistema hegemónico, capitalista, patriarcal y racista, no se ha detenido. Todo lo contrario, se ha incrementado de manera exponencial, como dije antes. Pero en este momento, en el cual se habla del reseteo del contexto global, del reseteo del mundo, esperemos, o esperemos no, porque esperar es una actitud muy pasiva y en estos momentos se nos llama mucho más a la acción popular, al contraataque popular. Debemos trabajar, debemos seguir pujando, debemos seguir luchando, debemos seguir forjando un mundo en donde la multiculturalidad, la multiculturalidad, en donde los tejidos diversos se conjuguen para que la vida, para que el resguardo de la vida sea lo esencial, sea lo primordial, antes que el resguardo de la financia. Podríamos vivir sin dinero. Podríamos vivir sin oro. Podríamos vivir sin petróleo. Bueno, el petróleo estuvo hasta hace días a menos cero. Y eso realmente, bueno, más allá de la recesión económica de la que hablan los sesudos de economistas, podríamos vivir sin eso. Pero sin comida, sin agua, sin aire, sin tierra, no creo que podamos llegar muy lejos, como ya lo estamos viendo. Hablamos hoy de más de 350 mil personas a nivel mundial que han muerto de la pandemia. Pero no se nos debe olvidar que en el mundo cada año mueren al menos 720 mil personas a consecuencia de enfermedades como la diarrea causadas por la contaminación del agua. Y mucho menos se nos debe olvidar que en el mundo por lo menos 4.3 millones de personas mueren a consecuencia de los gases de efecto invernadero, producto del extractivismo y de la explotación barbárica de nuestra tierra. Tampoco se nos puede olvidar todas las muertes de campesinas, de lideresas sociales, de mujeres indígenas que luchando por la tierra, que luchando por el resguardo del territorio, son asesinadas por los poderes hegemónicos. No se nos debe olvidar además que en el mundo al menos 6 mujeres son asesinadas por hora, producto del machismo, del patriarcado, que es otra pandemia que además no ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, pero hace estrago y asesina a millones de mujeres en cada rincón simplemente por el hecho de ser mujeres. Ese debate debemos darlo en conjunto desde nuestras organizaciones. El cuidado de la vida no puede seguir siendo desvalorizado, no debe seguir siendo algo que hagan las mujeres por amor o porque es obligación de género el tener que atender las labores de cuidado en lo privado. Son trabajos, ahí voy a hacer énfasis, son trabajos. El cuidado es un trabajo que genera, según la CEPAL, más del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y ese trabajo como tal debe ser remunerado, debe ser valorizado y debe ocupar el centro del rol social. Esa es parte de las reflexiones. Todavía hay mucho que tenemos que dilucidar, todavía hay mucho que tenemos que construir, pero creo que ese punto debe ser esencial para que en lo próximo la nueva normalidad sea para avanzar y no para ir en retroceso.